con nautilus 61 teclas vamos a prenderlo a ver ya arrancó, bueno ya prendió, está arrancando es normal que tarde un poquito, todos los teclados yo creo que de gama de esta gama y sobre todo de nautilus tardan un poquitín en arrancar así que está súper cuidado como nuevo, si se logra ver mal es porque la luz que tengo aquí no me ayuda en nada está arrancando, está arrancando, vamos a esperar que prenda la luz que le puse a 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 la luz soñando, vamos a esperar que prenda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!